¡Largaron el clásico La Misión! Rápidamente asume el comando el número 5, la caña Nin, saca el pescueso de ventaja sobre el número 6, Romana Craft. A dos cuerpos viene avanzando por los palos el número 2, Master Time. Recorrido a los primeros metros de carrera, hay lucha en la vanguardia. Cabiza, cabiza por la primera ubicación. Abierta el 6, Romana Craft, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 5, la caña Nin, a varios cuerpos lo viene haciendo el número 2, Master Jane. A un cuerpo corre el número 3, Luz Delito. Más abierto viene avanzando el 8, Nautzol. Por dentro queda el número 1, Hakara. Pasan por la señal de los 1.300 metros. Con la defensora de la caballeriza, Fama. El número 6, Romana Craft, con Roberto Alzamendi. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 5, la caña Nin. A tres cuerpos quedó el número 2, Master Jane. Por dentro viene avanzando el 1, Hakara. Más abierta el 3, Luz Delito. Gana terreno abierta el 8, Nautzol. Viene cerrando la marcha el 7, Vision Triumph, abandonando el opuesto. Siempre en la vanguardia el número 6, Romana Craft. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, la caña Nin. Al pespueso por dentro viene avanzando el 2, Master Jane. A un cuerpo abierta. Gana terreno el número 8, Nautzol. Por dentro queda el 1, Hakara. Más abierta el 3, Luz Delito. Desde el fondo se viene arrimando el número 7, Vision Triumph. Pasan por los 800, las participantes del clásico, la misión, vuelcan el codo. Van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con la puntera el 6, Romana Craft. En la vanguardia mantiene ventaja sobre el 2, Master Jane. Por dentro se viene arrimando el 1, Hakara. Más abierta vuelve el 5, la caña Nin. Desde el fondo el 3, Luz Delito. Más abierta lo viene haciendo el 8, Nautzol. Corre ajustada el número 7, Vision Triumph. Descuentan los últimos 400 metros de carrera con el 6, Romana Craft. En la vanguardia abierta. Carrea el número 8, Nautzol. Por dentro el 3, Luz Delito. Y en larga tropezada va resueltamente en busca la vanguardia el 7, Vision Triumph. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Abierta pasa de largo el 7, va estirando la ventaja sobre el 6, el 8. Por dentro queda el 3 con Francisco González. Sí, por el 7, Vision Triumph. Con apreciable ventaja sobre el 3, Luz Delito. Que pasa al segundo puesto y cruzaron el disco.